Hola amigos que tal, aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. En esta ocasión entrego otra noticia en la cual ya tenemos por aquí nuevos detalles de las CPUs AM16000 con memoria 3D VKH. Pues bien, Yusuf Fukusaki, miembro senior de tecnología NTEK INSEC, arrojó más luz sobre la futura tecnología que estrenará los procesadores AM16000. Hablamos de la memoria caché vertical en 3D, más conocida como 3D VKH. Fue durante la Compute de este año donde AMD anunció que estábamos a un tren de memoria caché de último nivel de 64 MB de capacidad apilada sobre un CCD que mejora significativamente el rendimiento. Segura prueba de la compañía un AM19 5900X en forma de muestra de ingeniería con esta tecnología ejecutando el juego. Gear 5 ofrecia una mejora de rendimiento de hasta un 12% gracias al aumento del tamaño de la caché. De media AMD afirma que el rendimiento aumenta hasta un 15% con el diseño de 3D VKH. El AM169 5900X que con esta tecnología alcanzaba un total de 96 MB de memoria L3 S-RAM VS64 MB. Parece poca cosa al AM169 5900X que podría alcanzar los 192 MB de caché L3. AMD afirmó que este enfoque en el enlace híbrido permite una densidad de interconexión más de 2 veces superior con una eficiencia global 3 veces superior, ancho de banda de 2 TB por segundo entre el chip y la caché. Y aquí en esta imagen podemos ver donde iría la memoria 3D VKH, los transistores, SSD, SSD. Ahora Yusuo Fukusaki arroja luz sobre la posición más plausible de la 3D VKH en la jerarquía de la caché del procesador. Al parecer amplía la caché L3 de SSD y no sirve como caché L4. De este modo, la configuración de la caché sigue siendo transparente para el sistema operativo, que la ves con un bloque contiguo de 96 MB de caché L3 por SSD. El 10 de la caché 3D VKH es un chip S-RAM fabricado en el mismo proceso de 7 nanómetros que el SSD S-3. Mide 6 x 6 milímetros, en total 36 milímetros cuadrados, y está situado sobre la región de SSD que suele tener la S-RAM L3 de 32 MB. Fukusaki calcula que unos 23.000 TCV vía de paso de silicio conectan el trocado de la caché 3D VKH con el SSD original. El proceso de instalación del apilamiento utiliza una tecnología denominada vías a través del silicio o TSV que une la segunda capa de la S-RAM al CHI, mediante una unión híbrida. El uso del cobre para los TSV en lugar de la soldadura habitual, permite una mayor eficiencia térmica y un mayor ancho de banda. Esto sustituye al uso de la soldadura para conectar los dos CHI entre sí. Para hacer frente al problema de memoria igual, el diseño de la memoria caché es importante. Por favor, tome el gráfico de la imagen adjunta. La tendencia de la densidad de caché sobre los nodos del proceso. En el mejor momento, por razones económicas, la integración de la memoria 3D. En la lógica, puede contribuir a tener un mayor rendimiento. Dos Chips IBM Power tienen una gran cantidad de caché y una fuerte tendencia. Pueden hacerlo gracias a la CPU de servidor de gama alta, con la integración de CPU chiple iniciada por AMD. Pueden utilizar el KGD No-Go 10 para deshacerse de la preocupación por el bajo rendimiento de las matrices monolíticas harán escala. Esta innovación se espera para 2022 en IRDS, Internacional, RAVMAC, MASSMORE y AMD lo harán. Y aquí para terminar dejo la fuente de información, vía TestPowerU, en la cual como siempre dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Pues nada amigos, hasta que hemos llegado con esta noticia de hoy, la cual espero que os haya gustado y haya sido vuestro interés. Un saludo y hasta la próxima.